Hola amigos, ¿qué tal? Los saludos, soy Iñato Gamer y les traigo un nuevo video de Warzone Mobile el día de hoy. En este nuevo video vamos a ver, para mí, sería la meta absoluta de esta temporada de Warzone Mobile. Creo que esta arma está súper rota, de 3 tiros o 4 tiros a media distancia máximo mata a alguien y es algo ilógico lo que está esta arma, está rotísima. En el video de hoy van a ver una partida de la cual se ganó con esta arma y van a ver unos bonus clips donde van a ver más muertes con esta misma arma. Esta arma está rotísima para mí, es la vaspe, es la vaspe, está súper rota y nada, ya saben que al final les dejo la clasetita que estoy utilizando con esta arma y espero la disfruten antes que la nerfien. Entonces nada muchachos, disfruten esta arma, lo que queda de temporada si es que no la nerfean o si vienen más temporadas con ella, pero está rotísima. O sea, es partida 100% asegurada, son muertes 100% aseguradas y espero que les guste el video. Amigos, y recuerden suscribirse, dejar la campanita activada, dejar sus comentarios que les estoy leyendo y les estoy dejando sus respectivos Corazones. ¿Enemigo entrando en el área? Tengo un ataque de mortero Ahí arriba, ahí arriba Rápido El aire Le falta un tiro Uy, lo mataron Acá adentro Falta la corona Punta Arquete 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 Si Lo mató Chali Tengo uno aquí Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Al estadio No, al estadio Las dos Ahí está el fondo Al frente, al frente los tengo arriba en el estadio No tienen un ataque para arriba para el estadio No, ajá, ya lo veo Cierto Bien, Bates, bien En bomberos hay uno, en bomberos hay uno Ya lo sé, ya lo sé Tienen que salir por algún light Ahí está el otro Ahí está el otro Gigi ya, mi hermano Gigi, señores Solició También la de los Andres Compañero fue enviado a Bular Se le hará por una oportunidad de redesplegarse Ojalá hiciera razón ahí, para recorrer mi arma. ¡Ajá! ¡Ese es un tatiro! ¡Borra los perros! ¡Borra los perros! ¡Ajá! ¡Tengo un nuevo monstruo! ¡Borra los perros! ¡Borra los perros! ¡Uy mira! ¡Eba andando aquí! ¡Acá atrás! ¡Ea! ¡Ea! ¡Borra los perros! 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 Gracias.